déselo a cristo fuerte déselo a cristo cuánto pueden decir gloria en esta noche cuánto pueden decir santo cuánto pueden decir aleluya dele la mano a su hermano dígale nadie como jesús no diga lo fuerte nadie como jesús nadie como jesús dígaselo de nuevo más fuerte nadie como jesús a su nombre sabe que donde están los hijos de dios en medio de nosotros a su nombre nombre de cristo por eso damos gloria en esta noche hermano ya que a dios le ha placido de que estemos aquí a mí damos gracias al eterno luego al evangelista que fue el canal para que estuviéramos aquí la me respondemos por el nombre luis andrés reyes cariñosamente galileo venimos de santo domingo nos congregamos en la iglesia casa de fe puerta del cielo mi pastor fernando pérez amén somos casados por la misericordia de dios y quiero que en esta noche dios bendiga a los amigos que dios bendiga a los amigos dios bendiga el remanente que está aquí de parte de dios vaya conmigo a la biblia libro de deuteronomio capítulo 30 versículo 19 y 20 deuteronomio capítulo 30 versículo 19 y 20 el nombre de cristo nombre de cristo a su nombre dios bendiga a los niños también ahí levanten la mano todos los niños amén que dios lo bendiga muchas su nombre es fácil hermano entrar al cielo hay que ser como ellos amén la gloria del eterno quiero leer el nombre del padre hijo y espíritu santo padre hijo y espíritu santo y dice así a los cielos y a la tierra estamos por testigo hoy contra vosotros que hoy expuesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a jehová tu dios atendiendo a su voz siguiéndolo a él porque él es vida para ti y prolongación de tu día al fin de que habite sobre la tierra que juró yo va a tu padre abraham isaac y jacob que le había de dar levanta su mano padre gracia ayúdenme a dar gracia por favor padre tú eres santo eres poderoso subo un poquito ese clamor aleluya los guerreros la guerrera que estamos aquí gloria a dios no venimos por venir a este lugar gloria a dios sabemos que hay un dios poderoso un dios que cambia aleluya sabemos que hay un dios que saca de donde no hay gloria a dios sabemos que hay un dios aleluya que todo lo puede padre tus palabras son vida son poderosa dios estamos aquí dios eterno creyendo dios de gloria que tú eres el que hace que tú eres a través del espíritu que convence de pecado obra sobre los amigos trata con nuestra vida dios en el nombre de jesús amén amén denle un aplauso a cristo fuerte y puede sentarse y quiero predicar en esta noche con el tema vida o muerte tú decide amén ese es el tema vida o muerte tú decide denle la mano al que está a su lado dígale tú decide nos digas el oferte tú decide nombre de cristo nombre de cristo es impresionante hermano cuando podemos hablar de la palabra de dios ya que sabemos que la biblia es inspirada por el espíritu y algo que me impresiona es que dios habla con un profeta y le dice todas las armas son mías el alma la del padre como la del hijo y el alma que pecare esa morirá cuando dios habla con el profeta le está dando a entender al profeta que todo lo que habita debajo de la tierra le pertenece a él pero dios sigue hablando con otro hombre de dios y le dice en el capítulo 24 del libro de los salmos gloria a dios hablándole al salmista al nombre de cristo gloria de que toda la tierra y su plenitud le pertenece a dios de dios de dios de la tierra y su plenitud todo lo que habita en ella lo que dios le quiere dar a entender al ser humano que si él vive vive por dios alaba la gloria de dios que si él respira respira por él diga gloria por favor ahora en el cielo es tan santo que no se le obliga a nadie a subir allá diga gloria el cielo es tan lindo alabanza coronado de gloria diga gloria donde no se va a apagar luz sino que el resplandor del padre será el resplandor de su luz sobre nosotros al nombre de cristo gloria el cielo es tan lindo por lo cual no se obliga a nadie dios te amará dios te bendecirá pero nunca te obligas anda dios mío sabes por qué dios no te obliga porque hay un acusador que tiene que oír de tu boca que fuiste tú que decidirte seguir el camino del maestro alaba la gloria de dios por eso dios diga lamanza si es capaz de librarte de la muerte te va a librar es capaz de librarte del accidente te va a librar pero es para que tú te decidas no tiene que decir gloria wow dios mío tiene que decir gloria ay yo conozco el dios santo que está acá de atrás y te pone adelante diga gloria conozco el dios del cielo que le dijo muerte yo seré tu muerte pero sabes por qué dios hace esto para que tú te decidas no tiene que decir gloria 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 porque vamos a obligar si el que está bueno es Cristo porque te vamos a obligar si el que entra a la iglesia lo que bendecido de que llega alaba la gloria de dios porque te vamos a obligar pero hay gente que dios va a tener lo que tumbar del orgullo del diablo para que yo entienda que lo necesario más necesario de lo que tú crees que es necesario se llama Cristo porque dios no obliga a nadie porque la decisión tiene que salir de ti si esto fuera obligado nadie fuera impío no diga gloria y cuando nos llamen cuando estén pasando ahorita que es lo que va a decir el diablo no fue el que se decidió fuiste tú que te decidiste por él por eso es salvo a dios le gusta que el diablo lo oiga fuerte de tu boca que venga el mundo y te convierta a dios que venga la carne y venga el espíritu alaba la gloria de dios a dios le gusta sabe como se vive día tras día una decisión es así o no así tende que usted se levante con una decisión dios agarra un hombre el más manso de la tierra un hombre que la muerte dijo te voy a matar le mandan un decreto a moisés siendo chiquito y eso que no hablaba que si había hablado diga gloria diga alabanza el decreto salió de donde del palacio del faraón y dios tan fuerte que como quería matar a moisés lo mandó allá mismo al palacio para ver si lo iban a matar diga gloria alabanza diga alabanza de donde salió la orden del faraón y allá le frenó el niño así verá lo que me quiere matar va a tener que críame para decirle al diablo que la última palabra anda dios mío hay que tiene que decir gloria tiene la mano a su hermano dile a mí no me mata el diablo cuando él quiera hay que diga gloria a mí no me mata el diablo cuando él diga tú sabes que fue lo que le hizo Dios al faraón como la gente que te critica mucho a la espalda y cuando tú estás de frente no te dicen nada diga gloria tú no has visto gente deja que yo lo haga y tú le das una bola en tu motor y lo que te dicen gracias varón a la gloria de Dios porque lo que te quiere matar va a tener que respetarte que la última palabra la tiene el dios del cielo a su nombre diga conmigo tú decides sabes lo que dio agarra a este hombre y eso que dio lo quería matar Moisés pero lo chanceó a cuántos de nosotros no queríamos el hacha pero no chancean eso cuando Dios coge a este hombre después que lo establece lo cría en la casa donde lo quería matar él sale corriendo y usted conoce la historia pero después que Dios lo prepara para sacar al pueblo dice que en Deuteronomio capítulo 28 él reúne al pueblo y le da una pincelana le habla al pueblo para que sigan el camino de Dios pero en el capítulo 30 versículo 19 hace algo en la ley tenía que ver dos o tres testigos diga gloria para que la cosa sea real si a usted lo acusaba tenía que buscar dos o tres testigos pero sabe lo que aconteció con Dios que Dios no buscó al hombre porque el hombre se vende y coge sobornos alaba la gloria de Dios sabe lo que hace Dios guayama al cielo y guayama a la tierra alaba la gloria de Dios que wow Dios mío anda Dios porque los benditos cuartos dañan a quien sea tú no ves dos políticos del mismo diablo que el día de la política te ofrecen dos y cuando ganan no pasan por tu barrio son mentirosos alaba la gloria de Dios son gente que tú pones la confianza y te falla pero sabe lo que hizo Dios yo guapo ni al cielo y guapo ni a la tierra porque lo que viene es grande que fue que dijo al cielo vamos luché y a la tierra pongo de que que es un testigo un testigo un testigo es algo que afirma de lo que aconteció porque hay gente que sabe que le deben a Dios y le están corriendo hay gente que sabe que tienen que ser evangélicos y están afuera hay gente que están amagando demasiado y aquí no se amaga aquí tú te metes y ya y Jehová dice ahora el pleito es conmigo que pasó alaba la gloria de Dios al top de Cristo gloria sabe lo que un testigo que va a hablar a favor o en contra tuyo alaba la gloria de Dios pero la tierra y el cielo no van a hablar ni al favor ni al contra van a hablar lo que es real alaba la gloria de Dios hace Moisés y dice al cielo y a la tierra llamo por testigo que he puesto la vida varón la vida y la muerte el bien y el mal la maldición y la bendición y sabe porque Dios empuja a la gente líder Dios quiere que la gente se salve mire como Dios no hay hermano tú sabes lo que Dios está diciendo voy a poner la vida a la muerte el bien el mal la maldición y la bendición y Dios de una persilana y dice coge la vida alaba la gloria como fue que le dijo coge la vida para que viva quien tú y tu descendencia alaba la gloria de Dios Dios lo que te está diciendo yo no puedo coger por ti eres tú mismo que tienes que decidir te queda adentro o te queda afuera para la gloria de Dios le sirve a Dios o le sirve a Satanás pero oye la vida no es que por lo que tú respiras que Dios está hablando porque la gente está diciendo pero yo tengo vida como voy a coger la vida es otra vida más allá porque ha ido muerte y ha ido vida porque la Biblia dice el que cree en mí aunque esté muerto es porque hay otra vida y el que persevera hasta el fin será librado de la segunda es porque ha ido muerte Dios se está yendo más allá y en el versículo 20 que está aquí dice atendiendo la voz de Jehová obedeciendo su estatuto caminando por donde tiene que caminar lo que Dios te está diciendo no es a tu manera es a la mía alaba la gloria de Dios al doble de Cristo gloria lo que Dios te está diciendo escuchando mi voz oyendo mi mandamiento alaba la gloria de Dios obedeciendo el bien apartado del mal diga gloria por favor lo que Dios te está diciendo tiene que nacer de nuevo alaba la gloria de Dios para que yo vive en ti entonces usted está viendo que usted que tiene que decidir porque los evangélicos no andamos con machete ni pistola buscándole a los empíos porque yo sé que si yo te salgo con un machete vaciado el varón te sale con una chilena el varón con un bate con clavo y cuando te hagan así quiere a Cristo creo que tú vas a decir varón te estaba esperando pero no es así eres tú que tienes que decidirte Cristo nunca bajó a saqueo saqueo se bajó solo ay Dios mío le dijo date prisa la decisión estaba en él se quedaba o bajaba pero saqueo dijo voy para abajo a la gloria de Dios al que tiene que adorar a Cristo yo me decido a bajar y ese es el problema que hay gente que no deciden ponerse chiquito para que Dios lo ponga grande tú el que está aquí fue ellos que decidieron a través de un canal o a través de otro tú crees que a todo el mundo le ponen una pistola para que sea delincuente no es ellos que deciden y estoy en contra de eso el que la persona el que se daña es porque quiere quien te dijo a ti es una mentira del diablo hay ambientes que dañan si tú querés hay gente que te llevan al sistema si tú querés alaba la gloria hay personas que hoy en día son delincuentes porque lo empujaron y lo mintieron allá para que se decida y ellos decidieron alaba la gloria de Dios por eso la convicción es lo que Dios quiere te pongo la vida te pongo la muerte decide por ejemplo mire yo vengo de un barrio llamado Guachupita vengo de una banda llamada Los 42 vengo de una de las bandas más malas que había en la capital en el barrio de Guachupita llamado Los Morenos del Bron si yo le hablo la cualidad de mi madre no era para salir delincuente pero sabe yo siendo un adolescente un jovencito como el tamaño de esa joven en mi casa nadie era cristiano y daban una escuela bíblica llamada EBDB escuela bíblica de verano y yo cada vez que llegaba ese tiempo me embalaba para la escuela bíblica no era porque me gustaba Dios ni porque en mi casa eran evangélicos era que daban unos dulcitos y un librito para uno pintar diga gloria por favor al doble de Cristo gloria y sabe lo que hacía el último día de la escuela bíblica te daban el libro y te daban un regalito yo estaba loco que llegara el último día a mi nunca me pasó Dios pero sabe que aconteció que en medio de la escuela bíblica me ha aprendido coro uno se llama ayer en el Montiolet la salsa al día y otro que se llamaba ma buscara el reino de Dios y su justicia sabe algo guachupita cruzó tres etapas primero eran casas de madera luego la desalojó Balaguer hizo cuartería y después de ahí nos dien los edificios cuando dan los edificios la escuela bíblica se muda a un templo bíblico yo fui varios años pero me encontré con un ambiente que me dañó me descontroló pero sabe lo que yo he podido comprender y entender que el diablo va a procurar de que tú no vayas a la iglesia pero no va a borrar lo que Dios estableció que se tiene que manifestar a la mala gloria de Dios alguien dice gloria el lápiz de Dios tiene punta y tiene borra el lápiz de Santa Adán tiene punta pero no tiene borra explícame eso Galileo lo que Satan escribe Dios lo aborra pero lo que él escribe Dios va a lo aborra la mala gloria de Dios por eso fue que el diablo dijo que te iba a matar y Dios borró eso y te apareciste con una biblia que diga gloria por favor porque la el jovencito que que iba a la escuela bíblica ahora anda con una pistola atracando a la gente el jovencito que iba a una escuela bíblica se paraba en una esquina con una balanza y 100 gramos de crack y 50 gramos de crack sabe lo que me gustaba a mí quitárselo a la gente atracarlo y me gustaba venderle droga a la gente pero sabe lo que me impresiona que mientras yo estaba esperando a la gente para atracarlo con una pistola en la cintura no salen oye esto mientras yo esperaba a esa gente para atracarlo que no venía sabe lo que este hombre cantable que te está predicando madura al reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura usted sabe lo que en una esquina un delincuente esperando a la gente para atracarlo con una pistola y cantando una alabanza cristiana diga gloria por favor al nombre de Cristo gloria pero sabe algo esperando a la gente para venderle droga como no venía sabe lo que yo hacía la balanza aquí adelante los cuartos aquí y la droga clave en un clavo y el varón que le decía a la moña paraba en una esquina y sabe lo que yo cantaba ma buscar el reino de Dios su justicia lo que yo no estoy entendiendo que Dios me está usando a mí mismo a Dios mío para que me decida coger el camino de la justicia como todos los evangélicos no me se podían acercar alaba ahora Dios me usaba a mí mismo porque si hay que usar la piedra prepárate que las piedras te van a hablar alaba la gloria de Dios pero cuando Dios dice que eres tú lo que yo no estoy entendiendo varón que Dios me está hablando a mí mismo sabe lo que me dijo una sierva después de ese evangélico varón quiero decirle algo y yo dígame sierva usted no sabe que cuando usted cruzaba con todos los tígeres y todos los delincuentes yo lo miraba por la ventana y le decía al Señor mira a tu evangélico mira a tus predicadores y yo le dije el capo se cumplió alaba la gloria de Dios sabe algo porque mientras el diablo anda buscando gente para matarlo el evangélico de rodillas declarando a gente profeta evangelista misionero alaba la gloria quien te está predicando espérame ahí profeta mi hermano tenía un punto en un municipio llamado Quiqueya que pertenece a San Pedro de Macorís mi hermano cae preso cuando mi hermano cae preso yo me quedo con el punto de droga por un lado me gustó que cayera preso y por otro lado no me gustó explíqueme eso predicador por el lado que no me gustó era porque mi madre era la que daba los viajes y se sentía mal pero otro lado me gustó porque me quedé con el punto y usted sabe que la calle traicionera alaba la gloria de Dios y sabe lo que yo hacía mientras yo me iba del punto el que le está predicando a usted entraba en una iglesia cristiana evangélica cuando entraba me sentaba en el banco de atrás y mire arrebatado y cargado de droga alaba ahora y el culto en su buena y yo adentro de la iglesia arrebatado y cargado y me recuerdo yo que cuando las siervas me cruzaban por el lado le decía Dios le bendiga a quien diga gloria lo que yo no estoy entendiendo es que ya Dios me está preparando la rosita alaba la gloria de Dios porque hay gente que le están corriendo a Dios y Dios le va a salir primero que el diablo a quien tiene que adorar a Dios a su nombre adentro de la iglesia el pastor terminaba de predicar y me decía joven quiere a Cristo yo le decía no pastor después y el pastor contaba hasta 10 como para que uno reflexionara una ven a Cristo dos Cristo te ama cuando contaba hasta 10 me decía llamado de nuevo joven quiere a Cristo y yo no pastor después me decía sigue visitando sabe lo que hacía este que te está predicando salía de la iglesia me iba al punto de droga y allá me decían los muchachos wow se tiró la dirección a la gloria de Dios ya donde yo estaba y sabe lo que yo le decía en la iglesia a donde porque cuando Dios te va a salvar en los ojos del diablo te guarda diga gloria por favor a su nombre tú no sabes lo que una madre sufriendo no dormía hasta que su hijo no llegaba una madre que lloraba cuando amanecía uno muerto en Guachupita bajaba a ver si era yo una madre que me decía mi hijo te van a matar uno joven que buscó refugio en su padre y su padre no lo aceptó lo botó de su casa pero imagínese usted nunca pensé predicar a Cristo pero había algo sobre mí raro hermano porque yo veía que estaban matando a la mayoría de los amigos míos pero a mí no me mataba Dios como me guardaba como no me guardaba de la muerte yo veía como matan a Cananita como matan a Bugi en aquel tiempo como matan a Robert pero yo estoy en la lista y yo veo que a mí no me mata en una ocasión yo estaba allá en Quiqueya y llamé un amiguito mío llamado Lolon y le dije Lolon quiero a su lío no tengo nada me dijo dale para acá ven te voy a esperar es arroz sucio arroz sucio es un barrio que está entre las ciénagas los guandulas y guachupitas mientras él me está esperando en el barrio yo cojo una guagua de Quiqueya a San Pedro de San Pedro a la capital cuando voy llegando en la capital cruzando el puente Juan Bos le dije al chofer déjame la duarte y cuando me apego en la duarte que me voy a apiar antes de yo apiarme se aparece una sierva morena bien representada y arriba abajo como anda el evangelio y alaba la gloria de Dios esa mujer brillaba y antes de yo bajar salió ella primero y se volteó patria y me dijo Cristo te ama y quiere salvar tu vida pero yo no sentí nada yo curiosamente que no sabía lo que ella me decía le dije que es lo que usted me dice cuando me habló de nuevo con esa autoridad Cristo te ama y quiere salvar tu vida mi cuerpo se atemorizó sentí temor el varón y en vez de coger para el robo el atraco que iba a hacer cogí otra guagua y cogí para la casa de mi papá cuando entro en la casa de mi papá me meto al cuarto de mi hermano saco el celular ¿sabe lo que le dije? llamé a Lolon y le dije Lolon no voy a poder bajar ¿sabe qué me dijo Lolon? lo mejor que hiciste porque nos estaban esperando para entrar a tiro y yo salí corriendo una pregunta si él y yo vamos a hacer un robo y el robo sale mal ¿quién es que tiene que llamarme? yo a él o él a mí diga gloria por favor alaba la gloria de Dios ¿sabe que me administró Dios? lo que pasa es que el sistema de la tierra falla pero el del cielo permanece para siempre él no te llamó a ti pero yo levanto una sierva alguien alaba a la gloria de Dios a su nombre yo tenía algo como del evangelio hermano y no lo sabía antes de yo ser cristiano tenía un amiguito mío llamado Lolon llamado Cacao lo matan también hace cinco años o cuatro vino de Chile rico oye eso varón rico vino a disfrutar para acá y lo matan el mismo día que vino antes de él hice para Chile yo sé evangélico nosotros éramos del coro de los morenos del bron y él me dice a mi moña voy para la calle no me va a hacer coro digo no no estoy en nada hoy y cuando salió a robar para la calle ¿sabe lo que hizo? se apareció con un megáfono diga gloria oye eso Jerusalén con que se apareció con un megáfono cuando se aparece con el megáfono yo le digo ¿y qué pasó? ¿y a quién le quitaste eso? me dijo a una gente que estaban boceando oye a un evangélico predicando a la palabra de Dios le quitó el megáfono diga gloria y cuando llegó de mí con el megáfono ¿sabe lo que él me dijo? moña agárrame ahí sin yo ser cristiano ni de que yo le dije agárrame ahí ni lo agarré ni le puse la mano ¿y sabe lo que me dijo? cuando yo lo venda no quiero que venga para que te dé pero algo aconteció cacao comenzó a sudar y mientras sudaba el corazón le hacía pan, pan, pan ¿y sabe lo que me decía? moña pero ¿qué es lo que me pasa? me estoy volviendo malo me estoy poniendo nervioso y lo único que yo le respondía devuelve eso alaba la gloria de Dios a quien diga gloria devuelve eso y cacao ¿sabe lo que me dijo? tú sabes que cuando yo atraco yo no doy para atrás cacao se desapareció de allá para acá viene sin sudor sin temblor y sin nada le dije ¿qué pasó cacao? me dije tuve que devolverlo porque la gente cree que la iglesia está sola alaba la gloria de Dios a quien dice gloria ¿sabe lo que me dijo? tuve que devolverlo matan a Munra matan a Cesar Misterio matan a Emelie a Ricky Lapara a Edward y yo estoy en la lista pero ¿qué hace que tú estés en la lista y no te decidas? wow diga gloria y ¿sabe lo que me gusta de Dios? que Él no te va a obligar pero va a aumentar el plan que tiene contra ti porque es que Dios tiene un plan y cuando Dios analiza un plan se da hasta que tú vengas inválido diga gloria por favor al doble de Cristo gloria porque conozco un Dios que no te obliga pero de repente te hace así pan predique conmigo haga así pan y cuando Dios baja esa haga así conmigo pan Dios me está llamando a mi cabezón ¿qué es lo que tiene que hacer? embálate corriéndole a la policía con doce marihuana me meto por un callejón llamado La Gina y cuando me meto en ese callejón de repente ya no hay escapatoria y yo pienso que me están cayendo atrás pero ya la policía no me está persiguiendo porque la Biblia dice huye limpio sin que nadie mal justo está firme como un león cuando llego al callejón y veo que no hay salida ¿sabe lo que hice yo? no me subí hermano y el callejón era tenía como una anchura casi delante de una segunda y cuando agarré Jerusalén se me tiré para abajo y cuando me tiré para abajo esa mano me quedó enganchada así en dos planchas de sí y así mismo me la saca sangre fría me veía la vena y la sangre así me apriete me apriete con esta mano así y cuando estoy así sudando corriendo y cuando subo arriba viene la policía con los detés porque ellos dejaron los detés en un lado y me caen a pie atrás a pie luego buscan los detés y me están persiguiendo y cuando yo lo veo que subo arriba me meten un callejón pero cansado de tanto botar sangre me estaba mareando y ¿sabe lo que hice? me metí en una tercera planta allí en Guachupita pero llévese la sorpresa que en la casa que entré eran enemigos míos diga Gloria por favor ¿alguien dice Gloria? cuando entro a la casa de los enemigos míos que vi a la muchacha que tenía problemas conmigo me le arrodillé y le dije ay more no me saques que me van a matar me dijo cállate la boca entra para adentro cuando entré para el cuarto los tigres me están diciendo abajo en la tercera tírate moña oye de una tercera que me tire oye varón pero ¿sabe por qué ellos me están diciendo que me tire? porque en aquel tiempo en la capital había unos policías asesinos que le llamaban la gente del equipo eso eran unos policías asesinos que mataban a quien sea en la mano de cualquier madre se tiraban a Andesera además tenían que darle el nombre y allá mismo iban y lo mataban cuando yo vi que llegan esa guagua la gris la morada la blanca yo estoy ahí incondido hermano y están llegando esos asesinos ¿sabe lo que hizo un mayor? se pasó como fiscal para poderme sacar de la casa cuando se hace pasar como fiscal de repente me saca hay otro que le llamaban la boina que tenía una UCI y con la UCI me topaba por allá atrás y mirando al comandante como diciendo dame la orden para salir de este delincuente alaba la gloria ¿sabe lo que hicieron? me llevan me montan en la guagua cuando me montan en la guagua se monta mi madre mi prima y mi primo cuando me llevan para el morga me meten para un cuarto para atrás pero si me... ya estoy cortado ¿para dónde es que tienen que llevarme? no es a coserme no me llevan a coser me meten para un cuarto para atrás del morga con el objetivo de matarme allá atrás en el morga había un hombre llamado el chino cuando el chino me ve que yo llego llamó el que estaba a cargo del cuarto para allá donde me metieron ¿y sabe lo que él dijo? no dejes que lo entren que lo van a matar yo lo conozco de allá abajo llévese la sorpresa el que está haciendo la diligencia para que no me mate yo vengo de quitarle una cadena de oro no, no, Dios, Dios, Dios fuerte el que está haciendo la diligencia para que no me mate yo vengo de atrascarlo y quitarle una cadena de oro líder alaban cuando el hombre se paró en el cuarto dijo aquí no lo van a entrar llévenselo para el darío ¿y sabe lo que hacía la policía? tenemos una orden del palacio entre para adentro para que le tires placa el objetivo no era tirarme placa porque a mí me agarran desarmado y todo el mundo está ratrillado para atrás si me agarran desarmado ¿por qué todo el mundo está con el caquillo para atrás? donde yo estoy desarmado ay, que diga, Gloria ¿y sabe lo que hicieron? el policía se despegaba y llamaba para el palacio unidente con los otros y del palacio lo que le daban la orden es para que me mate y yo con dos once marihuana nunca me revisan porque el plan no era revisarme el plan no era mandarme para la victoria el plan no era mandarme para Najayo porque el diablo sabe que si Dios me dejaba vivo yo iba a hablar esto diga, Gloria, por favor él lo sabe anda, Dios mío oh, Gloria porque revísenme quítenme la dos y mándenme para Najayo porque Dios a su ligo en Najayo y siempre sale uno gritía ¿sabe lo que hacían? y como la policía tiene unos códigos si la policía tiene unos códigos la policía te dicen rompele un pie y no te dicen rompele un pie tienen un lenguaje ¿sabe lo que decían? maten ese hombre y cuando venían venían más furiosos tenemos una orden del palacio dejen que entremos para allá tírenos las placas y el hombre parado así hermanos sin conocerme para acá no lo van a entrar llévenselo para el Darío pero parece que cuando llamaron la última vez el teléfono no lo cogían en la tierra lo cogían en el cielo y le dijeron dejen ese hombre diga, Gloria lo que te estoy diciendo es que Dios prepara el camino para que tú te decidas quien te está predicando consumía cuatro clases de droga metía crack cocaína marihuana y patilla éstasis yo sé lo que era de encapucharme con una funda y meterme a lo colmado y atracar todo el mundo diga, Gloria pero lo que no estoy entendiendo, varón que a mi madre le decían ese no llega al 2000 yo sé lo que sé y de la mañana con una pistola encima mirando para el cielo y viendo la gente que se iban a trabajar diciendo, Señor cuando voy a ser como esa persona ¿sabe lo que hacía yo cuando no era cristiano? escribía en un papel anda Dios mío ¿y sabe qué escribía? escribía Dios, sáname Dios, sálvame y me comía el papel hermano yo sé lo que era amanecer empantado yo sé lo que era amanecer escondido yo siempre me guardaba en la iglesia católica esperando que me allanaran en mi casa y en el tiempo que yo estaba nosotros agarraban una menor y con ella nos íbamos para los hoteles y ella nos llevaba la droga o nos llevaba la pistola yo agarro una menor dos y pico de la mañana nos fuimos para un hotel que le llamaban La Rotonda y entramos allá en el hotel pero antes de subir abajo había un provocón y yo compré medio pollo con guasacaca media once encima medio pollo con guasacaca y un 100% de lo grande subimos para el hotel allá está la menor conmigo fumando comiendo pollo y yuca diga Gloria la menor como que estaba de que pasada entregar y me dijo de que mira yo vi a fulana haciéndote ojo bonito yo no cojo esa pero como era la menor que estaba conmigo en los corredores yo decía tranquila que tú eres el golpe mi amor tú eres la que sabe ocho y pico de la mañana porque la menor te entrega yo no cojo esa que yo sé que estoy contigo y yo tranquila mi amor ocho y pico de la mañana a mí me gustaba entrar temprano a la agua chupita bajo del hotel cuando bajo el hotel con la menor hay un tapón ese tapón provoca de que dos policías subieran por la acera en un destés cuando los policías me ven la fachada porque como me decían la muñe yo andaba con una pelacerera así y con trenza duarente a lejos se sabía de que yo era un delincuente en los ojos del hombre ¿sabes lo que hizo la policía? me sentirán cuando dicen venga acá delincuente y yo no me revoltié como delincuente usted no ve que yo ando con mi mujer y le dijeron a ella usted es su mujer y ella dijo yo se fue y me dejó solo usted se ría a mí lo que me duele el pollo que ya se comió que hay gente que se come lo tuyo y está loco por matar que alaba la gloria de Dios hay gente que tú crees que son tuyos y son traicioneros diga gloria por favor por eso la Biblia dice maldito el hombre después de cristiano ¿sabes qué me dijo Dios? Andrés tú contabas con una pistola y yo no le puedo hablar mentira le dije sí señor es verdad ¿sabes lo que me dijo el señor? pero a ti se te olvidó que la pistola se tranca ay diga gloria y ¿sabes qué me dijo el señor? y si la pistola se tranca en medio de un tiroteo tú ibas a ser hombre muerto y después me administró mayor Jehová rey de los ejércitos no me tranco y siempre estoy ahí como poderoso gigante y es verdad hermano a mí me le hicían esa mano un joven de una nación llamada Los Dorados porque los 42 tenían problemas con los quincos con los nietas con los amor y paz amor de mercado esa era la nación en contra pero el enemigo principal era los quincos los aliados de nosotros eran los sangres los panteras los trinitarios que estaban en contra de la misma nación de los quincos y ¿sabes algo? la nación dorada era problema con nosotros porque eran aliadas de los quincos de repente yo salgo como con 6 o 7 gente con una pistola y cuando yo andaba ese día con una 45 y cuando salimos a su chapeo bloque por bloque nos tirábamos a los bloques macheteaban a la gente agarraban a la gente y iban a otros bloques cuando voy bajando por un callejón llamado el callejón 16 de repente me encuentro con dos dorados hay uno que es enemigo mío a muerte que antes de ser de la nación tenía unos problemas yo atrás que el amigo de él le quitó una pistola y él me decía moña no lo hagas y yo le dije no te cruce le rastrillé y me llevé la pistola ese problema ya lo tenía en vez de meterse una nación aliada de la mía entonces se metió una nación en contra y él tenía unos problemas cuando voy bajando con la 45 que lo veo a él él se pone asustado yo llego a donde él y con la 45 me le di una vuelta y le dije oh malocorita y ahora ¿sabes qué me decía? moña no me mate moña no me mate y yo que no te mate le di un tiro en el pie de una vez ¡BAM! cuando cayó en el piso me decía moña no me mate yo que no te mate cuando lo iba a matar se caquilló la pistola tú el que ha manejado pistola sabe que cuando se caquilla se rastrilla se saca el peine se rastrilla sale el tiro caquillado mete el peine de nuevo cuando rastrilla eso el muchacho con un tiro en el pie no se paró y se embaló corriendo y yo con los 45 le hice así ¡BAM! ¡BAM! y el muchacho se fue y usted me dice varón ¿y por qué no lo mató? porque hoy en día pertenece al ecuadrón de Dios viviente y le está sirviendo a Dios con un solo pie diga gloria por favor alaba la gloria de Dios ¡Hoy en día es evangélico! mire pa' acá matan a Robert a Cananita a Malogre a Che a Milton a Jero a Hans a Juan Miguel a Eduard a Emelin a Ricky Lapara a Pitufo a Pepe al Picú casi a To aliado y en contra gente de Guachupita lo está matando a To y llévese la sorpresa que un día como hoy ¡Ay Dios mío! hoy yo cumplo 15 años en el Evangelio diga gloria por favor alaba la gloria un día como hoy en Guachupita se armó una balacer entre los 42 y Loquín cuando se arma la balacera del lado de los 42 viene un joven que se acababa de descarriar y en medio de la balacera ¿sabe quién fue que se murió? mataron al descarriado matan al descarriado como la policía estaba loco de salir de mí el muerto se lo estaban pegando de que era la cabeza y yo era la suprema el muerto me lo están pegando a mí ya ese muerto me lo están pegando pero no es mío alaba ahora yo estoy corriendo por un muerto que no es mío porque la policía estaba loco por salir de mí pero ¿sabe lo que me gusta de esto? que hay gente que quieren salir de ti pero el dueño del sistema dijo todavía no es tu tiempo diga gloria por favor alaba la gloria de Dios y ¿sabe lo que me gusta? que de repente un día como hoy profeta estaba en una esquina fumando marihuana una sierva me se acerca y me dice joven no fume ahí y yo encontré el tabaco y le dije está bien sierva y como la gente se la quieren dar en tigre ¿en qué se la quieren dar? en tigre porque mire yo les recomiendo si el consejo que más usted tiene que aceptar es de uno evangélico porque Dios no tiene relación ni con la junta de vecinos ni con la defensa civil ni con las fuerzas armadas la relación con Dios con una iglesia comprada a precio de sangre y a lo que Dios le revela ¿sabe qué me dijo la sierva? joven no siga fumando ahí que se está tirando la policía yo le dije ni que pasado de bacán está bien sierva y encontré el tabaco y la sierva se fue y sigue yo fumando y mientras estoy fumando tengo un buche y estoy fumando preparo la mitad y se tiró la policía bájamelo un poquito el piano y cuando se tira la policía cerca de mí no me vio pasó el segundo no me vio el tercero no me vio por el frente el cuarto no me vio el cinco no me vio cuando pasó el último me dijo oh delincuente y cuando me quise embalar solté el buche y solté todo y me agarran y me agarran con el mal olor la marihuana y tiré el buche en el piso y yo pisando el buche con este pie con este pie y la policía ahí oh delincuente tú eres el drogadista por aquí tú eres el tigre oye yo diciéndole que no y me agarran con un mal olor con un mal olor la marihuana y sabe lo que hicieron me metían por un lado ven acá delincuente yo diciéndole no pero revísenme aquí oye yo pisando el buche y dije que no lo vi en el lado ahora me agarran me metían en una guagua me mandan por un destacamento llamado Villafaro cuando me entran en el destacamento yo llego pero no estoy asustado porque me agarran consumiendo marihuana porque yo sé que yo hacía seis meses la victoria ya que ya en los 42 estaban controlando el área del hospital con el difunto Giovannino que a ese lo agarran lo desaparecían los picañas hasta el día de hoy no aparecían y eso que yo pertenezco a una nación llamada los 42 que nació el 14 del noviembre del 1992 en la Yagüita del Pastor de Santiago y aquí fue que nació en los 42 en la Yagüita del Pastor ¿sabe quién la creó los 42? un hombre llamado Jerry Medina Aria El Guachi junto con Mickey y ¿sabe lo que aconteció? que Jerry Medina se murió y se murió y no revivió pero ahora pertenece a una nación sin mancha y sin arruga quien la creó murió pero ni la tumba ni la muerte lo pudieron y ¿sabe algo? el delincuente le gusta hacer lo malo pero no le gusta que le pase nada oye que el hijo cuando un delincuente lo agarran robando ¿sabe lo que dicen? que quema la suerte me agarran robando me preguntan ¿qué es lo que tú estabas haciendo? vendiendo chinolas y el delincuente le gusta reguardarse tres formas más para que la calle para que no lo agarre ¿sabe cómo se reguardan los delincuentes? que le gusta ponerse una cintica de color en la mano izquierda en el pie izquierdo o en la cintura hay otros que se tragan reguardo pero yo no tragaba ni no tenía cintica ni tragaba reguardo ¿sabe lo que me dijo mi madre? mi hijo mire esta oración yo usaba oraciones de papel y una de las oraciones más aumentadas en el grupo de la delincuencia se llama la santa camisa que te hace invisible diga gloria y ¿sabe lo que mi madre me dio? me dio oraciones de papel pero un día yo llegué de madrugada de mi mamá y cuando llego de madrugada llego con cuatro perros y le digo ábreme mami cuando mi madre me habló que abrió los cuatro perros me dijo contigo está San Lázaro oye eso porque me vio con cuatro perros ¿sabe qué hizo mi madre? me dio una oración llamada el niño Jesús si ha quedado enano no ha crecido más diga gloria y ¿sabe lo que dice ese cuadrito? ese cuadrito para que usted tenga conocimiento que cuando viene usted lo tiene en su casa ¿sabe lo que dice abajo? dice yo reinaré si dice yo reinaré es porque no está reinando sin embargo el mío dice toda autoridad me fue dada en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda rodilla se doblará y confesará que de Dios ay Dios mío que de Dios que de Dios mi madre me dijo André tome esta oración llamada San Marco de León digo ¿cómo? me dijo esta es la oración principal cuando te caigan atrás no te van a agarrar digo apuesto está bien mami estaba contento todavía le quina el obreno del bronco se tira la policía cuando se tira la policía yo me doy cuenta de los que estamos rodeados y ¿sabe lo que yo dije? ay estamos rodeados ay la policía y de repente no cerré los ojos dije ay la oración oye para que no me agarre y cuando se me hizo ojo dije me ofrezco a San Marco de León que todos mis enemigos brazos de puentes son y todo aquel que venga en contra mía se le caiga la ala del corazón cuando abrí los ojos me dijo la policía venga acá delincuente la oración era para que no me agarraran cuando me convertí me fui al Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las hombros ni potentes diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará llego al destacamento y me agacho digo ahorita se dan cuenta que estoy aquí y me mandan para la victoria me pegan una muerte en el mar en el destacamento no había evangélico no había tratado en el destacamento no había nadie que predicar y en ese mismo instante entró una luz eletial cuando entró la luz eletial en vez de arropar toda la gente que estaban ahí los presos me arropó a mí solo y esa luz sobre mí hubo una voz que me administró y me dijo mira donde yo estaba 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 ¿sabes qué me dijo Dios? mi viejo joven cuya presencia estoy me dijo no era que tú eres un bacano ni te la sabía mucho era que mi misericordia estaba sobre ti alaba la gloria de Dios al que diga gloria por favor me dijo era que mi misericordia yo estaba loco hermano estoy oyendo una alabanza más linda que no me recuerdo ni de la A y cuando entró se salió esa luz después que me arropó oí la alabanza y yo pensando que había una iglesia o había un carro con varón vájamelo champion había un carro con una alabanza o una iglesia me subí a la ventana y cuando miré no había nada me tiré de la ventana dido vuelta y lo único que me salió de la boca fue desde hoy soy cristiano evangélico y le sirvo a Dios diga gloria porque Dios muchas veces te va a corralar para que te decida poder hay que diga gloria porque eres de la promesa alaba la gloria de Dios hay una palabra marcada sobre ti hermano después que yo declare esa palabra no llegó el sargento guardia oye yo arrebatado fue que declare esa palabra desde hoy soy cristiano evangélico y me convierto a Dios se apareció el sargento guardia Luis Andrés Reyes yo estoy pensando que me van a llevar para el palacio y estoy levantando la mano al paso Luis Andrés Reyes prepárate que te vas para tu casa estoy aquí comandante me soltaron llego a la casa de mi padre veo una biblia un día como hoy fue temprano en la mañana y cuando veo la biblia me dice el señor cógela que sea la tuya agarré la biblia y le entré en los bolsillos el único evangélico raro era yo como así yo tenía trenza do arete una venda una gorra nueva era un polochesón un bermudón porque yo era cocolo de los que caminaban así allá y una biblia en los bolsillos que al que yo le diga Dios te bendiga me iba a decir señor reprenda al diablo que iba a creer que yo era evangélico préstame esa silla profeta tú ahora ¿sabe lo que yo hice? Dios me dijo coge paquiquella a la iglesia que Dios me manda es a la iglesia donde yo entraba arrebatado y cargado oiga lo fuerte que Dios cuando llego a la iglesia digo bueno el pastor de que me vea me va a llamar cuando me llame le voy a decir pastor me convertí en un destacamento y me voy a congregar aquí de repente me senté en el banco de atrás y mire y que entre ese día el pastor raro el pastor estaba santo gloria aleluya alaba a Dios alaba a Dios por dentro ¿qué es lo que tiene el pastor hoy? y el pastor alaba a Dios aleluya aleluya y de repente me miró el pastor digo bueno ya me vio me va a llamar y de repente el pastor dijo el que quiera a Cristo que venga que yo no voy a llamar a nadie el día que yo quería que me llamara dijo que no iba a llamar a nadie óyeme varón y yo sentado en el banco atrás yo así llámeme pastor llámeme pastor y el pastor no voy a llamar a nadie el que quiera a Cristo que venga porque hay gente que cree que está más bueno que Cristo tú le dices ¿quiere a Cristo? ay cuando Dios me toque si Él no te ha tocado tócalo tú si la mujer de flujo de sangre bien pero que Cristo la toque se muere en pocas palabras si Él no viene ante mí yo me embalo ante Él alaba la gloria de Dios porque yo soy el que tengo que decidirme y mire el pastor el pastor contaba hasta 10 con misericordia ese día no tenía mire cómo contó el pastor 1, 2, 3, 4, 5 voy a contar hasta 10 1, 2, 3, 4, 5 y yo por dentro del paso el pastor que vine a esto 7, 8, 9 cuando iba por 9 un joven que estaba al lado mío me dijo te vas a quedar te vas a quedar tú cuando me paré le dije al pastor me convirtí en un detascamento y me voy a congregar aquí y me gusta decirte este punto porque adentro de la iglesia hay gente que predica y no creen lo que predica cuando viene un delincuente de allá afuera son los primeros que dicen y tú crees que se convirtió de verdad eso es relajando tú eres dueño de iglesia para estar preguntando como que si la iglesia es tuya ¿sabes por qué le digo esto? porque había una mujer que me predicaba y me decía joven Cristo te ama ven a la iglesia y cuando yo pasé de sierva ese día se miran la trea así miren eso se llama hablar sin abrir la boca y ¿sabes lo que dijeron? ¿tú crees que se va a quitar la trenza? al otro día estaba yo pelado más bajito de ahí y me dijeron varones de verdad le dije no de mentira y respéteme lo que a mí me gustó porque a tú el que se convirtió le gustó algo así o no así respéteme lo que a mí ¿sabes lo que a mí me gustó? Jerusalén que un varón me dijo pasa por mi casa y cuando pasé por la casa me dio una cuanta camisa dije gloria a Dios alguien diga gloria y otro me dijo pasa por mi casa y me dio unos cuantos pantalones ¿sabes lo que yo dije? aquí está bien esta iglesia porque a los evangélicos porque a los evangélicos le gusta que les regales diga gloria aquí alaba la gloria de Dios y otro me dijo pasa por mi casa y me dio una cuanta colbata hermano yo era cocolo yo vestía X, X, L yo usaba unos crucifios largos hermano y yo nunca me había puesto una ropa fina cuando planché una ropa de la que me dieron que me la puse que me miré en el espejo y dije gloria santo hay que diga gloria aquí a su nombre el mensaje más fuerte lo prediqué yo el día que me convertí mirando un espejo así dice Dios arrepiéntete ya oye mirando un espejo yo tenía que consumir y que esa sustancia para comer hago humor y invito al Galileo para continuar con un evangélico repitiendo y todo y usted sabe que el que se convierte de una vez quiere regar tratado es así o no así hasta lo compra lo único que invierte son los nuevos creyentes y no agarre mi tratado varón y salí a hacer la obra y estoy en una esquina Cristo te ama Dios te bendiga en un hospital y no se apareció una de que mira este después que era un delincuente de que ahora de que evangélico le dije por hija del diablo que tú quieres que me quede para que el diablo me marte no le recomiendo que no predica así pero lo que tengo en menos de una semana en el evangelio que usted cree que le hablara en lengua o quiere que le diga lo que hizo el liceo cuando le dijeron calvo, calvo déjalo ahí mira la sierra de la higa tenía un enemigo llamado David David era de la nación de los sangres que representaban Blon los sangres y los 42 eran unidos pero en el poder mío yo abusé de ellos y en el poder de ellos ellos se viran con nosotros y había un hombre que era enemigo mío llamado David ¿sabe lo que le dije a David? tú viste a la moña que se convirtió y David dijo no, yo ahí que lo convirtió pero yo no lo he visto y algo que yo Dios me enseñó a mí y se lo doy de consejo y de enseñanza tú el que se convierte que viene de la calle tiene que moverse cuando la nube se mueve usted ha visto gente que le han pasado caso es porque han querido moverse antes que la nube se mueva ¿sabe por qué se lo digo? imagínese usted yo atraqué muchísima gente en Guachupita y de que yo me convierta voy a ir para allá creando el tratado Cristo te amas Dios te bendiga hermano y que tenía Dios por dentro o quiere que le diga que yo iba por un lado que le llaman allá a la cañada y cuando iba por un lado que le llaman allá había un joven que un primero de enero amaneció puso un digua en una mesa y yo agarré el digua y se lo llevé y él dijo oye él estaba tan malo que puso 500 y dijo el que se llevó el digua que se lleve los 500 también y yo sin pasaje diga Gloria aquí me llevé los 500 el galileo o el cristiano eso lo hice cuando era la moña ahora soy el galileo voy con mi Biblia a predicar por una actividad me voy por el lado de la caña para salir a la 17 y cuando voy contento y no me salió ese tipo borracho así mira yo no sé dónde salió de la nada así mira mi 500 que tú me cogiste digo yo no sé mi 500 hermano estaba rebordeado y yo por dentro ay yo soy cristiano y sabe lo que dice tenía un menudo en los bolsillos 300 y pico tenía yo y metí la mano en los bolsillos y saqué los 300 y le dije toma te debo 200 me dijo no me debes y se fue usted está viendo lo astuto que el enemigo por eso que usted tiene que tener cuidado cuando usted se convierte ya no vive usted Cristo vive dentro de usted ¿sabe lo que me enseñó Dios? aquí no se acepta tigeraje el evangelio se acepta en el tigeraje a su nombre y por eso yo no entraba allí cuando Dios me dijo entra ahora yo entré al semillero el semillero queda en Cancino II cerca de Mandinga Villafaro eso es la capital y sabe lo que yo hice llegué más combinado con una caja fuerte amar a Dios se sabía la clave yo llegué al cielo mire combinado y con una Biblia en la mano y no veo a David que viene de allá para acá con una jumbo él no me está conociendo a mí pero yo lo estoy conociendo a él él viene pensíme en mí yo voy pensí madera y cuando chocamos de frente la jumbo hizo así ¡el diablo! digo el diablo Cristo que vino conmigo Dios te bendiga la palabra gloria de Dios a su nombre el día que me decidí me decidí un día como hoy en una situación difícil ¿sabes qué me dijo mi padre hace un tiempo? sentado en una mecedora y yo en otra dijo mi hijo tengo que decirte algo le digo dígame mi padre me dijo tú no sabes que cuando tú andabas en la calle yo preparo una funeraria para cuando te mataran porque no te iba a velar con tu eso tigre con tu eso delincuente ¿sabes qué le contesté yo? digo papi ¿y qué pasó con el dinero? ¿se lo devolvieron o se quedan con ello? porque mientras usted me preparaba una funeraria el Dios del cielo me preparaba un ministerio para decirle al diablo y a los demonios y a todos los que te quieren muertos que la última palabra la tiene el Dios del cielo yo no podía entrar en Guachupita ¿a dónde vivo? en Guachupita siendo evangélico hace cinco años me se tiran en un carro para matarme y hablando por el celular me hizo así ese carro se frenó hizo así y yo como no tengo problemas con nadie fui para allá y me dijo a ti no era el que te decía la moña y lo bueno del evangelio es que aquí no se habla mentira levanté la mano lo que hablan son mentiritas entre veces nadie habla mentira aquí gloria santo gloria a Dios ¿sabe lo que me dijo? a ti no era el que te decía la moña y crea lo que mi año gay no estaba comiendo es fuerte que se te tire en un carro varón tú siendo evangélico a ti no era el que te decía la moña y yo no le contesté de una vez y le dije sí pero yo soy cristiano le puse el cristiano alante de una vez le dijo sí yo soy cristiano evangélico y ¿sabe lo que me dijo? tú no te recuerdas lo que tú me hiciste hermano y yo le dije pero yo no te conozco a ti me dijo yo soy del coro de los ciegos tú no te recuerdas y cuando me dijo a mí yo vine a matarte hoy a ti créalo que tengo que hablar la realidad aquí me iba en bala sí hay que hablar la realidad me iba en bala siendo evangélico con diez y pico de años adentro aquí me iba a correr y cuando me iba en bala me abrazó el espíritu y cuando me abrazó el espíritu en la ventana solo le decía a él yo soy cristiano yo soy evangélico yo soy cristiano yo soy evangélico y ¿sabe lo que él me dijo? sigue ahí que te ve bien no te salga porque cuando la vida llega la muerte tiene que hacer reverencia un día como hoy me decidí mira como viene el evangelio Dios no quería que yo viniera así y quizá en otra ocasión te hablaría como me pusieron así que después que me dieron un tiro ahí miren usted la ve ahí la cicatriz en una huelga matan al primo mío apareció un muchacho de la nada un hombre pam 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 y un tiro me sacudió esa mano y yo corriendo y otro amigo mío Carlos me dijo ¿qué pasó moña? digo estoy dado estoy dado se quitó el poloché nos paramos debajo de un edificio y agarré ese poloché y me lo amarré fuerte y a sangre fría estos dodeos que usted ve aquí lo entré ahí adentro así y me recuerdo yo sacándome el tiro se me rebaló y me entré los dodeos más fuerte para adentro y lo saqué a sangre fría y esa mano no se lició esa mano me la liciaron luego más para adelante señores yo sufrí yo sé lo que tengo una soledad con una pistola ¿sabía? con cuarto en los bolsillos con droga en los bolsillos y armado y una madre en un balcón que no dormía yo anhelaba que mi madre me viera como usted me ve y predicando en una iglesia salí mi madre potrada con cáncer y cuando llegué al hospital le encontré agonizando y yo me paraba adelante y le decía mami no te mueras yo quiero que tú me veas yo soy diferente y le decía Dios levántala yo anhelaba que mi madre me vea como usted me ve me vio robando me vio atracando vendiendo droga y anhelaba que me viera predicando la palabra y le decía mami no te muera mami quiero que me vea ama padre y mi madre no me oía y la vi morir y no me llegó a ver predicando yo decía que amaba a mi madre pero no la amaba después que me convertí anda Dios ¿sabes por qué sufrí? por no decidirme toda la cosa buena que me hacía Dios y no me decidí toda la manera de donde me libró y no me decidí señores a mi me robaron en un carro unos policías asesinos y me querían matar y no pudieron pero un día como hoy me decidí y dije desde hoy soy cristiano evangélico y me convierto a Dios ¿sabes lo que está esperando Dios? que tú te decida si gonano se decida dentro del pe el pe se lo come se muere y ¿sabes qué digo gonano? te pagaré lo que te prometí porque hay gente que le prometían a Dios y no le han pagado ¿y sabes lo que quiere Dios? que le pagues ¿cómo le vas a pagar? viniendo humillados anda Dios mío diciéndole Dios perdóname pero desde hoy te doy entrada a mi corazón me decido abrirte la puerta ¿qué vas a empezar? esperas que te trago un pe esperas que caigas en una cama esperas que te pase lo que Dios no quiere hoy Dios te dice he puesto la vida y la muerte tú decide quiero hacer una oración por todos ustedes amigos sin compromiso venga aquí entre venga una oración sin compromiso tú el que no sea cristiano aparece aquí venga una oración sin compromiso venga déle un aplauso a Cristo venga amigo venga es sin compromiso al doble de Cristo gloria déle un aplauso a Dios si venga no se quede gloria a Dios venga aparece aquí alaba la gloria de Dios vida o muerte yo estaba en muerte y sabe que Dios hizo me pasó de muerte a vida tú no lloras por llorar porque Dios ha reposado encima de ti y Dios no ha sido malo contigo es tu decisión que lo va a mover si el va cuando a mí me mocharon la mano no vi a nadie solo a una madre llorando en un hospital diciendo ¿qué pasó mi hijo? ¿quién fue que lo hizo? ¿sabe por qué? porque Dios me enseñó que donde yo estaba apoyado era en algo incorrecto mire como tuve que venir mire ¿usted ve esa cicatriz que tengo ahí? fui a un lugar en contra y entrándole a palo a un muchacho cuando me fui con el fondo de una botella pero no de la de ahora de la Coca-Cola ¿usted se recuerda de la de la Coca-Cola que era un fondo así? me la desbaratán ahí mire ¿está cerca de la 100? ¿sí o no? el último punto está ahí adentro mire ahí y yo con el ojo así vendado dije me dejaron ciego líder el botellazo podía matarme pero una pregunta si yo moría ¿quién le iba a predicar en esta noche? a que diga gloria aquí lo que quiero dejar dicho es que hay cosas que pasan es para que no decidan hermano yo fui a muchos sin tierra y muchos estaban esperando y amigo y le voy a decir algo honro a Dios porque permite que yo hable su grandeza porque no soy digno esto me tenía que dar vergüenza y ¿sabes por qué Dios permite que te hable? porque muchos de ustedes tienen que saber que si Dios lo hizo con nosotros lo puede hacer con ustedes yo no soy digno de predicar pero digo lo que dijo Pablo yo no soy digno pero a él le placer cierre sus ojos y hace una oración Padre gracias sé que en esta noche Dios tú has tocado corazón Dios y el propósito tuyo Dios es que vuelvan a redir que se decidan tú sabes y conoces las heridas tú sabes que te necesitan Dios Padre que rayos brillantes salgan de tus manos y toquen esta vida Dios en el nombre de Jesús que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido por el poder de tus santos espíritus Dios esta vida te pertenece Padre no están aquí por TAS están aquí porque tú lo has reservado como un propósito Dios mío que la puerta del infierno Dios mío no prevarezca contra ellas sino que tu misericordia hoy lo alcances en el nombre de Jesús Espíritu Santo convences porque tú eres que convences en el nombre de Jesús Amén míreme a mí ¿Quién de ustedes se atreve a decidirse hoy por la vida? ¿Alguien de ustedes dice varón yo me decido por la vida hoy hoy Dios le pone la vida y la muerte hoy tienen que decidirse te atreves a decidirte por la vida dale un aplauso que Él se va a decidir alguien más se atreve a decir varón yo me decido hoy por la vida dale un aplauso a Cristo también que se decide ¿sabe algo? tú le corres tanto a Dios que Dios que Dios te sale adelante y es como que el propósito te toca si te estoy llamando porque tú sabes que estás reservada para servirle a Dios 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 te ha hecho saber a ti que nada ha podido hacer por tu vida solo eres dondequiera que busca te encuentra vacías y para ti nadie nada Dios es todos Dios no te quiere afueras te quiere adentro y cuando te vi sentar te vi una adoradora una mujer aferrada a la presencia del eterno una mujer que antes de salir le dice Dios en tu mando me recomiendo una mujer que oye la cara de Dios y te dice no te acuertes si mora hoy una mujer alaba la gloria del eterno anda Dios te hablas anda Dios te hablas por eso es necesario que te decida sabes por qué cuando Dios dice que eres tú por más que corras te agarras es más tú vives incómodas porque tú sabes que tú haces cosas que a Dios no le agrada y eso te duele es tú te atreves a decidirte hoy por él decíle hasta aquí se acabó decíle Dios lo que falta hoy lo recibo diga gloria por favor hoy te atreves a decirle a Dios te atreves dale un aplauso a Cristo que sea diga gloria por favor alguien más se decide hoy alguien más se decide dale un aplauso a Cristo tú viniste a eso cuando yo hablabas podía sentir el impacto de la palabra sobre ti tú eras una reserva tú naciste para servirle a Dios y en el radar Dios te encontró a ti diga gloria por favor como diga gloria derrama tu gloria me enseñó como dir derrama tu gloria alguien más se decide voy a contar hasta 10 así fue que me contaron 1,2,3,4,5,6,7,8 pa' que te decidas 9 pa' que te decidas tu mamá y el sacrificio de Cristo te duele a ti te duele lo que le pasó a él anda Dios mío anda Dios mío diga gloria por favor la gente no entiende pero tú tú naciste y hay algo que te hace la guerra que no te dejas porque te ha levantado con decisiones para servirle a Cristo pero algo lo rebatas anda Dios mío y antes y antes de tú nacés ya te estaban esperando en el hospital una legión de ángeles celestiales porque antes de tú nacés te dedicaron para Cristo diga gloria por favor no lo piense tanto que el único eterno se llama Dios te atreve a decidir te hoy decir varón me tengo que decidir acércate a tu maestro no tengas temor para eso vino Cristo a romper cadena esta noche te atreve a decidirte hoy dale un aplauso que ya se desvió mi ve ve que yo oigo tu oración ve que yo te amo ve que yo te administro tu oración que vive encárgate de los míos que yo me entiendo de los tuyos derrama tu oración 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 tu oración derrama tu oración cada vez que esté uno me devuelvo para atrás una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve con un asierro con un asierro oye la decisión nueve y usted no quiera Cristo lo quiere pasa aquí ven ella vino con su biblito vino como una biblia una dos tres cuatro cinco cinco seis no tranquilo no me obliga a nadie tranquilo en la decisión es de ustedes seis siete ocho nueve con un asierro aleluya me voy con ellos nueve que era Cristo cielo aleluya me gustaría hacer un pacto con él lo aceptaste eres cristiana aquí es que está algo mire mire aleluya llega un hombre señor que tengo que hacer para dar la vida eterna tú sabes los mandamientos no hurtar no matar no dice falta entendimiento todo esto lo llevo de mi juventud Cristo le dijo te falta algo entonces si ella se lo aceptó y no es cristiana le falta algo líder si tú vas a tirar un arroz blanco y tiene la candela tiene tiene el caldero tiene el arroz la sal falta algo que falta no este es el aceite vengo para atrás cada vez que pase uno vengo para atrás una dos tres cuatro cinco seis siete ocho dale un aplauso a ti le estoy diciendo oh por Dios mío diga gloria vengo para atrás una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve ¿dónde está? cierro con una nueve diez haga así conmigo tú que estás aquí bájela bájela quédese ahí repita conmigo Señor Jesús en esta noche me decido y abro mi corazón y abro mi corazón para que tú entres y tome posición de mi vida escribe mi nombre en el libro de la vida desde hoy y para siempre amén amén cierre los ojos nos repita padre gracias este remanente te pertenece gracias porque tú eres real y gracias porque sin ti nada podemos hacer tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén amén ahora sí levante la mano tú el que está aquí el que no levante la mano no come mañana mira la sierva como la levanta alaba la gloria vengo mire para arriba ahora para el cielo diga conmigo tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén es el reino tuyo el poder tuyo es la gloria a su nombre a su nombre párelo ahí claro nombre de Cristo mire hermano hoy es el primer culto líder varias almas esto hay que celebrarlo con un coro no ha vuelto un coro no ha vuelto un coro vamos oiga lo que usted va a decir este coro me lo dio es fácil ustedes van a decir se llenan de celos que es lo que usted van a decir se llenan de celos no pero tiene que decirlo fuerte que es lo que usted van a decir los niños como que van a decir se llenan de celos amén ellos profetizaron que yo tengo ministerio ellos profetizaron que yo tengo ministerio ahora yo predico y se llenan de celos que voy para naciones y se llenan de celos y se llenan de celos que ellos profetizaron que ellos profetizaron que yo tengo ministerio ahora yo predico y se llenan de celos que voy para naciones y se llenan de celos y se llenan de celos que voy para naciones y se llenan de celos zapatos nuevecitos y se llenan de celos mi gente está llenita y se llenan de celos 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 Vida o muerte Tú decide Si te quiere decidir mañana Puede decidirte Amén Te embala corriendo Si Dios se te revela hoy O se te para un ángel en medio a la cama Que voy a hacer una oración Para que se te revele un ángel hoy Para que una llama de fuego te rodee en tu cama Así Y te tengas que levantar Ay, mire, y si te va a levantar Tú vas a decir esta palabra Señor, te acepto como mi salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Desde hoy te sirvo En el nombre de Jesús Amén Ya Está sellado ya Levante su mano Padre, gracias He predicado tus palabras He dado lo que tú has querido Dios eterno Padre, te pido el remanente Que hoy, Padre, no quiso confesar Dale el tiempo suficiente, Dios Revelatele, Dios mío Padre, envía ángeles a su casa, Dios Que una llama de fuego lo rodee Dios mío Padre, que tenga sueño Dios mío, agradable Dios eterno Toda pesadilla del diablo Ahora se va En el nombre de Jesús Padre, revelatele En el silencio de la noche Amén Amén Dele un aplauso Dios le bendiga Y dejamos al profeta A su nombre los sábados y los domingos los martes de 7 de la noche a 9 de la noche los jueves de 7 de la noche a 9 de la noche los sábados de 7 de la noche a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 10 y media de la mañana yo espero que ustedes asistan a la iglesia porque hay que buscar y prepararse espiritualmente para que puedan nutrirse para que puedan entender que verdaderamente en Cristo es que está todo en Cristo está la vida en Cristo está la salud a su nombre Dios bendiga al evangelista Andrés Reyes, el Galileo por habernos traído la palabra y ser usado por Dios Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estuvieron presentes aquí que me dieron apoyo Dios bendiga a los amigos también que escuchan la palabra y así como dijo el profeta mayormente en el silencio de la noche si se le revela un ángel ore a Dios y reconcíliese arrepiéntase a Dios todos los miércoles estaremos aquí todos los miércoles a partir de las 7 de la noche estaremos aquí con predicadores diferentes gloria al Señor porque esto es para la gloria y la honra del Señor a su nombre gloria denle un aplauso a Jesús y vamos a dejar en nuestro hermano José Morales que nos despida con oración Dios le bendiga levante su mano Padre Santo Dios Todopoderoso en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia estamos más que bendecidos en esta noche Señor amado con la administración de tus palabras te pedimos Señor que tú sigas obrando en cada uno de nuestros corazones y que sus amigos Padre que fueron impactados fueron tocados Señor amado que tú sigas tratando con ellos que ellos puedan buscar un refugio puedan buscar una iglesia donde puedan congregarse y servirte en espíritu y en verdad Padre despídenos en la comunión del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén sin paz y sin santidad Dios le bendiga y Dios le guarde a todos